¿Qué pasa con el fútbol? Es una pequeña molestia, ha ido corriendo mal de un golpe y ahora hay que ser muy cauto en todo este tema. Yo espero que esté y si no pues entrará otro y nada más. No tendremos, en ese aspecto no nos quejamos. Yo creo que estamos preparados para competir, que el equipo lo está demostrando semana a semana y a ver si seguimos por esa línea. Sí, aquí lo único que interesa es sumar. Si sumas pues seguramente recortarás, si no sumas pues no recortarás. Esto es lo que hay, vamos a intentarlo. Pero sabemos de las dificultades, ya os digo yo, las dificultades que nos vamos a encontrar y como no estemos preparados para competir pues tendremos, como siempre digo, tendremos muchos problemas. No, Saúl va despacito, vamos tranquilitos, vamos a ver si no tenemos, si tenemos la suerte de que se recupere porque es muy importante. Saúl le hizo un esfuerzo grande por jugar un partido y él no se quita nunca, no se borra nunca y tenía que haber dado un paso atrás. Cuando jugó ese partido, que jugó en el descanso lo cambiamos, tenía que haber dado un pasito atrás, quiso forzar y esto en el fútbol, el fútbol 2 y 2 son 4 y las lesiones musculares requieren, requieren, o en este caso ya no sé si es muscular o me parece que es un acortamiento un poquito en el tendón, es que tiene unas piernas muy fuertes y cuando no se está bien no debe de jugar. Y no debió de jugar pero él quiere estar aquí, quiere aportar y eso a veces requiere que haya que parar y nada más. No, 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 aquí todos miramos y a ver, analizamos el porqué, pero esto yo creo que es un mal generalizado en muchos equipos, en muchos equipos y en todos, porque es que se compite al límite y cuando se compite al límite estas cosas, bueno, yo ayer o esta semana había partido de copa y en todos los partidos ha caído alguno, porque es normal, porque es muy, muy, muy normal y al nivel que se requiere hoy en día para jugar un partido de fútbol tienes que estar al límite en todo y cuando tienes un problema pues hay que parar y nada más. Bueno, y ahora han hecho tres fichajes más, a mí lo que me dice es que le metió el último partido en casa, le ganó al Corcón que era el equipo menos goleado y le ganó 3-0. Y que es un equipo que compite y que es un equipo que hace las cosas muy bien y es un equipo que, bueno, sin ir más lejos ya vimos en la primera vuelta. Yo creo que la primera vuelta tuvimos de ganar relativamente bien, no lo hicimos y al final pues aquí todo el mundo hace cosas y tiene argumentos y la Extremadura tiene muchos, muchos. Y creo que es evidente que pueden notar la baja de un delantero, pero ellos tienen muchos y muy buenos desde mi punto de vista. Bueno, que ya me gustaría a mí que fuera así, que ya me gustaría a mí que fuera así, pero no lo sé, no lo sé, al final hay que hacerse a los puntos que uno tiene, es lo que hay y nada más. Si miras hacia atrás y te quedas mirando, es que pudimos, es que no sé qué, van pasando los partidos y no, aquí lo único que interesa es ir al Mendralejo, competir, que como no compitamos no vamos a empatar, ya te lo digo yo, que como no compitamos ni se empata porque vamos a jugar ante un muy buen equipo y que está haciendo las cosas con mucho criterio. Bastante mejor, bastante mejor, pero estos son unos pasos, unos pasos que hay que seguir y yo creo que están bastante, bastante, bastante mejor. Sí, sí, pero bueno, lo de Viti es muy poca cosa, muy poca cosa, lo que pasa es que hay que cuidarlo y hay que mimarlo como yo creo que se merece, nada más. A Viti hay que cuidarlo y mimarlo, nada más, y es muy, muy, muy poca cosa. La palabra fue, el domingo fue muy fácil, Viti, estás para jugar, míster, a mí no me lo dijo, se lo dijo a Juan, tengo un poco de miedo, un paso para atrás, nada más. Un poco de miedo, ya está, nada más, y ese miedo hay que quitárselo, ahora lo paramos un poquito, lo tranquilizamos y que vuelva como tiene que volver, nada más. Es que había un partido que al principio nos metieron goles buenos, los rivales metieron goles prácticamente que fueron imparables y que concedimos mucho a balón parado. Bueno, pues no, la explicación es esa, que nos han llegado poco, pero claro, y ese es un problema gordo, gordo, es evidente. ¿No se puede trabajar? Intentamos, intentamos trabajarlo todos los días, intentamos mejorarlo y hay estadísticas que si miráis bien encontraréis estadísticas importantes, sobre todo, ya que hablamos de las lesiones. Bueno, yo creo que tenemos una, que es que en 17 o 18 partidos de los 21 jugados, nosotros hemos hecho esfuerzo de máxima intensidad por encima del rival, de casi todos los rivales. Es decir, me parece que 17 o 18 de los 21, y eso, bueno, a mí me enorgullece que mis chavales vayan así y que confiamos en ellos a muerte y este es el único camino, que caen, otro guerrero saldrá. Y no hay más, y no hay más porque hay que ir al límite y hay que hacerlo todo a esa intensidad porque si no la segunda división no te permite más. Sería la repera, sería la repera, bueno, a mí sería, pues ya ves tú, ya ves tú, sería muy importante, pero es que no, es que hay que pensar que vamos, que no es, que hay que ir, que hay que jugar, que hay que competir en Extremadura, en Almendralejo y que si no lo hacemos vamos a tener muchos problemas. Y será compitiendo y luego tendremos que apelar al factor suerte o al factor acierto, pero la primera de todas es competir, competir y pelear y correr como estamos haciendo. Si no, no tenemos ninguna opción, pero ninguna. Y lo estoy diciendo que vamos a jugar con la Extremadura, que no vamos a jugar con el primero. La Extremadura es tan buena, en segunda división aquí se demuestra todos los días, que todos los equipos estamos muy, 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 muy parejos y los partidos se deciden en momentos puntuales. No, si es que aquí es muy difícil ganar, aquí es muy difícil, muy complicado y bueno, aquí todo el mundo aprieta y cuando llegue la hora, la verdad, yo siempre os digo lo mismo, vamos a sumar los puntos que hay que sumar y luego ya miraremos para otro objetivo. Pero primero, yo es que lo he vivido, es que lo he visto, equipos buenos, buenos, buenos que se han metido y dicen, no, este saldrá, este saldrá, este saldrá. Y no ha salido, y no ha salido porque el que no está preparado para afrontar lo que le viene o lo que en ese momento se da, pues pasa problema. Si no, mirad los últimos, las últimas temporadas y veréis cómo, os diréis, ¿y este equipo cómo pudo bajar con este equipazo? Pues sí que bajan, sí, sí que bajan y el que no esté preparado para ello, que se prepare. Sí, 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 ya tengo más o menos, más o menos, ya tenemos, vamos, más o menos no, tenemos los que vamos a llevar, pero tenemos que esperar a mañana, que es el último día de entrenamiento y nada más. Y Carlos Martínez seguro que va a volver a la convocatoria y Carlos tiene muchas posibilidades de jugar. Yo voy a confiar en Carlos porque vamos a ver una cosa, esto es muy fácil, si Carlos está bien físicamente y a Carlos lo recuperamos, ninguno de nuestro equipo ha jugado los partidos que Carlos ha jugado en primera división. Y a veces ninguneemos y hacemos cosas. Este hombre es, en ese vestuario, el que más partidos tiene de todos en primera división, creo yo. O mejor tendríamos que mirar un poquito más. Yo estoy totalmente convencido, tuviera que apostar, diría, Carlos es el futbolista del... Y eso no se olvida, lo único que hace falta es que las lesiones las respeten y que esté bien físicamente. Y si está bien físicamente, mírame, en Granada, para mí, hice un partido más que bueno. Solo nos quedamos con una acción, con una que salió uno que si nos coge a alguno de los nuestros, de los que no lo miramos con lupa, lo coge, le saca 15 metros más de los que le sacó a Carlos. La única acción en todo el partido, pues solo nos quedamos con eso. Y Carlos, si está bien, será un hombre muy importante en el Real Oviedo. Por lo menos yo tengo esa confianza. Hay que ir allí preparado para lo que nos vamos a encontrar. Que si no, que si no vamos preparado. Y ahí hay que ir remangados. Hay que remangarse, hay que ponerse el mono de trabajo, pero desde el primer minuto, desde que echas la pierna, te montas en el autocar y dices, ¿dónde vamos? Vamos a Almendralejo, a competir con un equipo de verdad. Con una gente que aprieta y que ayuda a su equipo de verdad. Y con una gente que, oye, que está recién ascendido, pero este equipo está en primera edición. Y no hace tanto. Este equipo está en primera edición y no hace tanto. Es decir, que como no sepamos dónde vamos, los problemas son muchos y muy gordos. Gracias. 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 Gracias.